Tenemos la posibilidad de estar con Micaela Gione y nos enteramos que es hija de un colega nuestro que apreciamos mucho, que es en el Gavi, canal 4 de la Francia. Pero Mica, más que nada en este caso queremos hablar de usted, queremos que usted nos cuente un poco cómo nace todo esto. Digo, antes de ir a lo que realmente es la concejalía, digo, cómo nace este espíritu por la política, este espíritu por estar, por ser parte, por, como uno siempre dice, por comprometerse. Bueno, la verdad es que en mi historia de vida no tenía pensado involucrarme en la política, pero Elisa se acercó a mi casa en febrero y me invitó a formar parte de este proyecto. Lo cierto es que en ese momento no tenía pensado formar parte del Consejo Deliberante, obviamente a partir de diciembre cuando sumiría, sino que simplemente estaba esperando acompañarle, y comenzar a aprender de a poco. Pero me llegué a la sorpresa tras el escrutinio del domingo de que en diciembre asumiría como la concejal más joven de la provincia. Y la verdad es que yo estuve en medicina y con la política tienen en común justamente esto del servicio hacia la comunidad, de mejorar la calidad de vida. Es por ello que me vi motivada también a comenzar este sendero de la mano de Elisa y de todo el equipo también. Uno dice muy joven y la verdad es que está bueno. Está bueno porque nosotros por ahí, los que ya peinamos canas, decimos que está muy bueno que realmente los jóvenes sean parte de esto, ¿no? Porque hay jóvenes con muchas ideas y esto también conecta y también contagia, ¿no? A muchos jóvenes para que realmente sean parte de algo que es el futuro de nuestra, digamos de la localidad y de nuestra nación principalmente, ¿no? Así es, la verdad es que me encanta esta idea de que cada vez seamos más jóvenes que nos involucremos, que formemos parte, que bueno, en este caso asumamos un lugar en la banca del consejo y también que no solamente por el hecho de ocupar un lugar en el consejo, sino que comencemos a acompañar, a caminar las calles, a conocer las necesidades de la gente, a involucrarse, porque realmente la política es una herramienta muy noble al servicio de la comunidad que debe ser bien utilizada, que debe ser transparente y es por ello que si no nos involucramos, si no comenzamos a actuar, siempre queda en manos de la misma gente. Entonces, es digno destacar este gesto de Elisa, de comenzar a renovar también parte del equipo, de involucrar a gente de diferentes rangos etarios para que pudieran aportar diferentes ópticas, bueno, propias justamente de que son diferentes las necesidades de los más jóvenes, de quizás, de la gente más grande. Desde ya me gustaría incentivar a todo aquel joven que tiene ese espíritu, esa semilla de participar en la política, a que continúe, que siga, persigue sus sueños, que busque una tierra fértil, como en mi caso fue Elisa, cuando hacemos por Córdoba, para involucrarse, para participar, para comenzar también a actuar un poco y no solamente opinar desde el propio hogar, que uno tiende, por lo general, dentro de las cuatro paredes de su casa o a través de una red social, opinar cómo se podría mejorar, qué cosas podrían cambiar en el próximo periodo. Por lo tanto, me parece que es muy oportuno en esta situación incentivar a todos los jóvenes de que no esperen que les vayan a tocar la puerta de su casa. Si realmente sienten ganas de ver el progreso ya sea en su pueblo, en su localidad, bueno, persigan justamente esa ambición del progreso y participen, se involucren. ¿Cómo ha sido, o sea, qué efecto ha hecho en usted el hecho de ser, que se dice, la concejal más joven de la provincia? Y habría que ver bien en el país también, pero vamos a la provincia. ¿Qué efectos ha tenido en estos días, digo, por ahí, porque es la noticia? Claro que sí. Bueno, la verdad es que yo no lo esperaba, tal como mencioné al principio de la nota, fue una sorpresa, la repercusión fue grandísima. Se comenzó, bueno, a expandir por las redes, recibí saludos de mucha gente, de diferentes localidades. Para mí es simplemente un orgullo y también un privilegio, por mi corta edad, poder ocupar un lugar a partir de diciembre del Consejo Deliberante de Tránsito. Y bueno, además de ser un privilegio, es un compromiso también, porque a pesar de mi corta experiencia, tengo que ocupar justamente una banca que quizás podría tranquilamente ocupar a alguien de mucha mayor edad o de más trayecto que... Que bueno, que esta chica que está acá, que solamente he cursado tres años desde la vida universitaria y más que eso, no he transitado. ¿Cómo es un día de mi cara de legión? ¿Cómo es el día? ¿Cómo uno dice, plantea desde que comienza la mañana hasta que finaliza? Bueno, la verdad es que mi agenda es bastante nutrida, porque estoy en Medicina, estoy en tercer año de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, como ya todos saben, bien conoce a Elisa que es médica, el día del estudiante a secundar el médico siempre es muy ocupado. Por lo tanto, todos los días curso en el Hospital San Roque, en el Hospital Maternidad Nacional de Córdoba, en el Hospital de Clínicas. Además, formo parte de una cátedra, la cátedra de Fisiología Humana, donde estoy adjunta como ayudante y un proyecto de investigación también en esta misma cátedra que se me presentó la oportunidad y la verdad es que consideraba justamente que si me iba a abocar a lo social, también tenía que hacer énfasis en lo científico. Es por eso que, bueno, trato un poco de estar en todos los ámbitos. Bueno, dicen por ahí que, si bien es cierto, el domingo fue una fecha de lecciones y todo está dando vuelta y latente a ver qué iba a ocurrir, qué iba a pasar, si la localidad iba a acompañar, cosa que, bueno, quedó demostrado que acompañó muchísimo. ¿El pensamiento estaba en eso o el pensamiento, si bien es cierto, primero había que esperar todo lo que tiene que ver con elecciones, pero el pensamiento estaba ahí o el pensamiento ya empezaba a funcionar acorde a lo que va a hacer cuando uno ya es concejal y tiene que estar a predisposición de toda la gente? La verdad es que, desde el primer día que Elisa llegó a mi casa, yo asumí un compromiso de acompañarla y lo cierto es que en la política no todo se rige por fechas de elecciones, sino que es un servicio a las 24 horas. Es por ello que era simplemente una fecha donde uno iba a comprobar realmente qué tan conforme estaba el pueblo con esta gestión y si, bueno, justamente la volvían a elegir a Elisa y a su equipo para estos próximos cuatro años. El compromiso estaba asumido desde siempre, por lo tanto, uno no solo sale a la calle por cuestiones de campaña, sino que también es una actividad ardua todo el tiempo, conociendo las necesidades de la gente, visitando. Es por ello que simplemente fue una fecha donde teníamos muchas expectativas, pero también teníamos la certeza de que el pueblo no iba a volver a elegir. Mica, simplemente, más allá de que uno quiere agradecerle los minutos que nos han seguido, indudablemente que también queremos que usted deje un mensaje para todos los jóvenes, aquellos que no somos tan jóvenes, para que realmente tomemos el compromiso. Creo que nuestra nación, y lo digo porque lo hago muy amplio, alguien me va a decir, va a ser concejala de una localidad. No, no, pero a mí me gusta siempre que se puedan explayar porque vivimos en una nación y en una nación que necesita urgente que realmente se puedan tomar, uno dice, cartas en el asunto y que se puedan mejorar. Pero para todo aquel que se quiera comprometer, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es no concebir a la política como una mala palabra. Las malas políticas y la gente que no hace un buen uso de esta herramienta, justamente es lo que asusta o lleva a la gente a no querer involucrarse. Tenemos que revitalizar este concepto, permitir que sea visto de nuevo como una herramienta tan noble y útil para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas veces uno tiende a pensar en la unidad, es decir, en mi casa y lo que sucede fuera de mi casa no interesa. Y no es así. Para eso está la política, para garantizar la igualdad de oportunidades, para garantizar una mejor calidad de vida. Y todos somos por igual parte de este compromiso. Es por ello que quiero también incentivar no solo a los jóvenes, sino que también a aquellas personas que ya tienen un largo trayecto en la política, a que los incorporen, a que no los subestimen, a que sean conscientes de que es necesario tener una gran variedad de edades para poder nutrirse de las necesidades, en realidad, de todos los rangos editarios. Es muy importante que todos nos involucremos, que participemos sin miedo y justamente en pos, no solo de mejorar la calidad de vida de la comunidad, sino también de darle un nuevo sentido a la política que justamente estos últimos años, bueno, el significado de la misma ha ido decayendo. Primero queremos felicitarla porque su discurso no cambia. La escuchamos antes de que fueran las elecciones y la escuchamos ahora y la idea es la misma. Porque muchas veces por ahí una cosa es antes y otra cosa es después. Así que por ese lado la felicitamos. Y segundo, le agradecemos la gentileza que ha tenido de atendernos y de hacerle todo lo mejor, en lo personal, en el estudio y en esto que tiene que ver con el compromiso de la política. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por darle este espacio también a los jóvenes que vendría yo a representar en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!